¿Qué es el Evangelio de la Iglesia? ¿Qué es el Evangelio de la Iglesia? ¿Qué es el Evangelio de la Iglesia? El Evangelio de la Iglesia ha aparecido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de lo que había hecho Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. Palabra del Señor. El Evangelio de la Iglesia es un Evangelio que nos puede ayudar a animarnos en este tiempo de prueba grande que estamos viviendo con esta pandemia que asola al mundo entero. Podemos extraer tres elementos esenciales de este Evangelio. El primer elemento es que nosotros creemos en un Dios misericordioso y compasivo. El gesto, el gesto de Jesús ante la viuda de Naim es de profunda empatía, de profunda conmoción. El Evangelio siempre nos habla, los evangelistas especialmente, los tres primeros evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas, Marcos, Mateo, Lucas, nos hablan de esa característica de Jesús. El amor entrañable a este Jesús que se le remesen, se le estrujan las entrañas ante el dolor de nosotros. Tal como nos puede pasar a todos nosotros que cuando estamos en un momento de sufrimiento, cuando estamos en un momento de dolor nuestro o de los más cercanos, parece que se nos apretara la guata de dolor o de espanto, a Jesús le pasaba eso mismo, pero le pasaba eso con el dolor de los otros. Una profunda empatía, una profunda empatía que lo lleva a caminar en medio de su pueblo, que lo lleva a detenerse en ese momento delante de esta viuda y devolverle la esperanza. Lo segundo es que creemos en un Dios justamente que es el Dios de la esperanza, y de la esperanza contra toda esperanza. Sabemos que este tiempo es difícil, sabemos que este tiempo es un tiempo de mucha incertidumbre, no sabemos cuánto se va a alargar este tiempo de cuarentena preventiva, o cuáles serán los siguientes pasos que habrá que tomar, pero no podemos olvidar que creemos en un Dios que viene a devolvernos la esperanza, y la esperanza, y la esperanza tiene que ser el baluarte de los creyentes, lo que tiene que marcar la diferencia en este momento, porque la pandemia no respeta credo, no respeta género, no respeta edad, no respeta condición social, ni nación, ni religión, a todos nos puede afectar, pero cuál es la diferencia que nosotros podemos hacer, vivir este tiempo con esperanza y con solidaridad, vivir este tiempo acompañándonos y cuidándonos unos a otros, porque somos seguidores del Dios de la esperanza. Una tercera imagen que quiero compartir a partir del texto es que la caravana de la alegría vence al cortejo de la muerte. Frente a las puertas de la aldea de Naín se juntaron dos multitudes, nos dice el Evangelio, una que venía en fiesta, celebrando a Jesús sanador, a este Jesús que había mostrado su poder con enfermos, con los pobres, con los leprosos, con los pecadores, y ellos venían en esta muchedumbre en fiesta, y se encuentran con esta muchedumbre en duelo, la gente que por solidaridad con esta viuda está acompañando el cortejo, pero triunfa la alegría. En vez de enmudecer la caravana de la alegría, en vez de enmudecer ese grupo que viene en fiesta celebrando al Señor, el Señor obra con su poder y hace que ese cortejo fúnebre también se convierta en un grupo alegre que celebra al Señor, que devuelve la vida y que devuelve la esperanza. En este tiempo, como digo, de prueba, en este tiempo de temor, en este tiempo en donde pueden explorar nuestros más antiguos temores, ¿qué mayor temor que el de enfermarse? ¿Qué mayor temor que es el que produce la amenaza de la enfermedad y la muerte en medio nuestro? Sin embargo, en este tiempo es donde con mayor razón nosotros los cristianos tenemos que dar testimonio de que creemos en este Señor de misericordia entrañable, en este Señor que nos devuelve la esperanza, en este Señor que va comandando, que va encabezando esta caravana de alegría de los que creen en la vida. Los invito a volver en este tiempo los ojos hacia el Señor Jesús. Los invito a pedirle al Señor que lo mejor de cada uno de nosotros pueda aflorar en medio de esta crisis y que podamos unos a otros contribuir y colaborar juntos para que de esta manera podamos salir de este momento de dolor, de este momento de incertidumbre. Que el Señor los bendiga, que los cuide y que los guarde en su paz.